Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, comiendo palomitas con tremenda batalla campal que se está dando en Twitter. Resulta que las fans de Anita Sarkisian, feministas que dicen que los videojuegos son su pasión, pero que en realidad su pasión es quejarse por la sexualización en los videojuegos, han encontrado el Metal Gear. Y con las proyecto de charos pocas bromas que se toman la sexualización de las mujeres en los juegos como un asunto muy serio. Estamos presentes Sí, sí, estamos presentes, estamos acá Por nuestros hermanos Por nuestros hermanos estamos acá Y por nosotros Y por nosotros estamos acá El caso es que han montado tremendo revuelo en Twitter a raíz de un clip que ellas mismas han colgado y que ha generado un debate sobre la sexualización en Metal Gear, lo machista que es Hideo Kojima Y lo primiditas que están las mujeres en el mundo virtual Y es gracioso que a pesar de que les hayamos contestado cientos de veces y de que la gente en internet, y muchísimas chicas en particular, les digan que a ellas esas cosas no las ofenden siguen y siguen con la misma insistencia que desde que provocaron el Gamer Gay Tenemos que tener en cuenta que donde primero se infiltró el feminismo en la cultura pop fue en los videojuegos, a través del activismo de Anita Sarkisian, Zoe Quinn y todas las responsables de que hoy estemos como estamos Este discurso victimista y verdaderamente misógino lleva muchos años permeando y calando en los frágiles cerebritos de estas chavalas que no saben pensar por sí mismas y de los aliades que defienden las mismas cosas porque se las quieren follar Así que acompáñame una vez más a enfrentar feministas y aliades como siempre hacemos ¡Adelante con la intro! Todo empezó con el siguiente tuit En él, las chicas de Batallón Pluto, un podcast de videojuegos, decían lo siguiente Nadie niega el talento de Hideo Kojima y de su trabajo en Metal Gear Solid pero tampoco podemos obviar todo el machismo que inundan sus trabajos Las mujeres en sus juegos responden siempre a tropos como la FEM Fatal y están escritas desde una incómoda mirada masculina Una pregunta, ¿qué hay de malo con el tropo de la FEM Fatal? Supongo que esta feminista contestaría con alguna mamada genérica ideológica tipo Anita Sarkisian Pero ahora en serio, ¿qué hay de malo con el tropo de la FEM Fatal? Una FEM Fatal es una mujer que utilizando sus encantos femeninos y su sensualidad es capaz de desarmar a los hombres y conseguir lo que quiera de ellos Dime si eso no es poder femenino Y me hace gracia porque el cliché de la FEM Fatal también implica que la mujer es letal de alguna manera ya sea con armas escondidas, con veneno, con drogas, con engaños, etc. Pero por alguna razón a las feministas siempre se les olvida este detalle Pero bueno, el caso es que a este tuit adjuntan un clip de su podcast que es oro puro para demostrar que el feminismo es una secta coercitiva de la peor clase Atentos porque el delirio es real Kideo Kojima ha nacido en una sociedad y en un país que es machista y es un videojuego machista Me encanta como introducen el tema así sin rodeos Eso es de agradecer, la verdad Y también la contundencia, la seguridad con la que han interiorizado el discurso feminista y la forma en la que lanzan esas acusaciones tan convencidas Irene Montero estaría orgullosa Es decir, en ningún momento o casi en ningún momento hay dos personajes femeninos que hablan entre ellos Ah, acabáramos ¿Alguien me puede decir hasta cuándo las feministas van a seguir usando el test de Betzel como argumento? Es que la propia creadora dijo hace unos meses que era una broma Y la propia creadora dijo que no tenía intención de que se convirtiera en un indicador de nada En los primeros diálogos todas las mujeres le tiran los trastos de manera descarada a Snail Que dices, pero es que de gratis, me refiero Tú le estás llamando por otra cosa Y encima te estás haciendo como todo el rato como de rogar Entonces a mí esto me daba mucha pena Porque lo que me hacía era desconectar O sea, cada vez que yo leía o interpretaba un personaje femenino Me sacaba de la trama y me enfadaba Y entonces tenía como un sentimiento de amor-odio Y decir, como todas las cosas chulas de las que me está hablando Me está haciendo salir del juego Porque tengo 30 años que voy a cumplir Lo estoy jugando en 2023 Tengo perspectiva de género Y me está doliendo Porque me está doliendo Y aquí lo tenéis, confesado por ellas mismas Un simple juego de seducción femenina Ver a mujeres sintiendo deseo sexual y expresándoselo a un hombre Les duele Porque el feminismo les ha dicho que ellas son seres de luz Intocables, perfectas y únicas Y que no pueden rebajarse a interactuar sexualmente con los hombres El feminismo les ha dicho que son seres superiores Y que los hombres están en este mundo para servirlas a ellas Y si se niegan, saben que tienen todo el poder del Estado para someterlos Se enfadan porque su perspectiva de género no les deja disfrutar De ver a mujeres tomar la iniciativa Sentirse sexys y usar eso como arma para conseguir algo Y es que el feminismo le quita ese poder a las mujeres Porque las quiere temerosas, enfadadas y dolidas Para poder controlarlas mejor Es muy triste ver a mujeres tan débiles, la verdad La mitad de mis notas de juego Son relativas a la presencia femenina Y a la visión tan terrible que se les da Y a mí el plano de Meryl Porque además es lo primero Contoneándose Y es un plano literalmente de su culo Y los comentarios que hace Ya lo habéis visto Esta chica para reseñar el juego ha tomado notas Y la mitad de ellas son hablando de estas movidas Metal Gear se caracteriza por ser un juego de acción y espionaje Con un desarrollo de la historia bastante intrincado y minucioso Pero el feminismo nubla hasta tal punto la mente débil de estas chicas Que son incapaces de enfocarse en la historia La jugabilidad, el arco de dificultad Porque su ideología va por delante Y no solo eso Es el hecho de que si te quedas En cierto momento en la zona del pasillo De ese nivel Mirando para Meryl Un rato Meryl se pone roja Y te empiezas a hacer comentarios De por qué me miras Y no sé qué opináis Pero es como ¿Por qué el hacer El ponerte en esa posición de incomodidad a alguien? ¿Por qué tiene que ser algo gracioso? Fijaos qué curioso A la otra muchacha le incomodaba que una mujer tomara el rol de seductora hace tan solo un momento Y ahora a esta lo que le ofende es que una mujer se sienta incómoda porque la están mirando Literalmente cualquier actitud que implique una interacción entre un hombre y una mujer la problematizan hasta niveles absurdos Y no me malinterpreten Yo no voy a negar que una de las cosas más llamativas de Metal Gear Sea la sexualización de las mujeres Y ojo De los hombres también Pero es que nunca me ha respondido nadie que tiene esto de malo Ellas suelen sacar el argumento de que la sexualización cosifica a las mujeres Al convertirlas en un mero objeto sexual para el disfrute masculino Pero por más que lo pienso no lo entiendo Porque si un hombre se siente atraído sexualmente por una mujer No lo está haciendo por un objeto Lo está haciendo por un cuerpo con vida, con autonomía, con deseos propios, con encantos Y que tiene un comportamiento determinado Y eso es exactamente lo opuesto a un objeto Si un hombre piensa en sexo al ver a una mujer seductora En lo último que piensa es en una mesa o en una lámpara Piensa en un acto puramente humano y lleno de vida O sea, el sexo No ve a una mujer como un objeto inanimado La ve como una compañera con la que realizar ese acto tan humano Por lo tanto, las únicas que tienen un discurso cosificante hacia las mujeres Son las propias feministas que piensan que una mujer exhibiendo sus encantos Es un trozo de carne sin vida Culos y tetas por todas partes La mercancía está a tu alcance Llamándote Luego que me digan que el feminismo no es misoginia pura Pero bueno, esto ya lo he explicado muchas veces Y parece que no les entra en la cabeza El caso es que mucha gente en Twitter Intentó justificar la sexualización del juego con que eran otros tiempos Y con que no se puede juzgar el pasado usando la sensibilidad de hoy en día A lo que otra feminista decidió que era su turno De hacer su pataleta y llorar fuerte diciendo lo siguiente Este plano es ridículo Ahora y hace 30 años No intentéis justificar algo con que era otra época El contexto ayuda a entender el porqué Pero en ningún caso lo justifica Y sí, Metal Gear puede ser una obra maestra Y a la vez una obra tremendamente machista Y en parte tiene razón Pero no por lo que ella cree No deberíamos justificar el tono picantón de un juego Con eso de que era otra época Porque independientemente de la época Que algo tenga ese tono No lo hace peor Ni algo atrasado Ni tan siquiera algo machista Es simplemente un producto que atiende a un target Y entiende a su público Que en su mayoría son varones jóvenes y heterosexuales Es un producto que tiene violencia y sexualización Porque así lo quiere el autor Es su visión de la obra Y si te molesta al punto de enfadarte Como estas chicas No deberías de jugarlo También hubieron algunas personas Que le respondieron Aludiendo a la libertad creativa Esa de la que tanto se acuerdan los progres Cuando a ellos les conviene Pero que tanto desprecian Cuando las usan los que no Es un producto de entretenimiento No una clase de ética y moral A este paso Únicamente tendremos productos políticamente correctos Eliminando totalmente la libertad creativa Porque las productoras Te cierran el grifo como te desvíes A lo que esta feminista Profundamente ofendida Responde Adjuntando un gif del trasero de la mujer del videojuego Y no quiero ser yo quien le responda Veamos algunas papeadas termonucleares legendarias A continuación La libertad creativa Ah pero si te dan esta libertad creativa El culo de Snake te saluda Y Kratos va igual de ligero Pero no se le juzga Porque es hombre Raiden se queda en bolas Y no pasa nada Aquí el problema Es la gente que juzga A otras personas Por como visten La misma censura Y retrogradez de siempre Pero con nueva excusa Y aquí llegó Otra compañere Soy tu compañere Para darle una lección A esta malvada Alienada oprimida Cómplice del patriarcado opresor Atentos Deberías buscar la diferencia Entre la sexualización Y la fantasía de poder Y es que esto no es nuevo Este argumento ridículo De la fantasía de poder Es un clásico del feminismo En los videojuegos Una iluminada un día Soltó la tontada Y todas la repiten como loros Porque lo de pensar por sí mismas Les hace daño En su cerebrito progre La fantasía de poder Versus la sexualización Es la respuesta genérica Que te dan las fans De Anita Sarkeesian Para hacerte creer Que cuando un hombre Está semidesnudo Está empoderando a los hombres Que lo admiran Y quieren ser como él Y cuando una mujer Está semidesnuda Es única y exclusivamente Para atraer la mirada masculina Y por eso Una cosa es peor que la otra Y es que Lo que ignoran Es que cuando los hombres Están semidesnudos En los videojuegos Y en las películas de acción Eso mismo que hace Que los demás hombres Les admiren Y quieran ser como ellos Es lo mismo Que atrae a las mujeres El poder del heroísmo Y su capacidad de protección Del mismo modo Lo que atrae a los hombres De las mujeres Es el poder de la seducción Ese poder que tienen Las mujeres Que los desarma Y los somete Pero claro Para una feminista El único poder Que puede ostentar una mujer Es el dado Por otras feministas No puede emanar De ella misma Porque eso La haría independiente Es lo de siempre La empoderada Versus la poderosa Y eso El feminismo No lo puede permitir Pues necesita Controlar a las mujeres Como buen movimiento Misógino que es Y no podían faltar En esta fiesta Los aliades Que ávidos De que Carla Les enseñe Un píxel de teta Se pusieron Raudos y diligentes Como los perritos Falderos que son A defender A las que no dudarían Ni un segundo En meterles una denuncia Falsa por acoso Si las miran Durante más de 5 segundos Atentos al festival De la leche de soja Las obras deben analizarse Según su contexto No en 2023 Kojima en 2015 Lo mejor de todos Los comentarios Es que no hay ninguno Que pueda argumentar En sentido contrario Efectivamente Los videojuegos de Kojima Enfocan a las mujeres Más como un objeto Que como persona Pero oye Que también creó a The Boss Y parece que eso Ya compensa Eso dicen Kojima es un machista Y sexista Salido de la hostia Y eso es innegable Será todo lo buen Director y creador Que queráis Pero lo de justificar Esto de cualquier modo Es ridículo Y ya no hablemos De juegos de los 90 2000 2015 señores Desconozco el porqué De la necesidad De algunas personas De defender al juego En un aspecto Donde evidentemente Es terrible Que en ningún momento Las oradoras Desprestigian Lo importante Que fue la obra O sus puntos fuertes Si con esto no cogen Yo ya no sé Pero atentos A este otro manjinazo Porque tiene tela De verdad Hay gente discutiendo Si el primer Metal Gear Era machista Como si esto No hubiese salido En 2015 Y va el amigo Y coloca tres imágenes De la temperatura De Alaska Que es donde se desarrolla La acción del juego En plan Tapadita estás más guapa Que te vas a resfriar El puritanismo aliade Es un tema Menos mal Que a estos idiotas Se les calla la boca Bien fácil Vamos a fingir Que este güey No andaba sin camisa En Alaska Y es que da igual Todo lo que uno Intente razonar Porque ellos No están defendiendo algo Usando el sentido común O la lógica Están defendiendo Una ideología Un sistema de creencias Y como decía Carl Sagan No puedes convencer A un creyente De nada Porque sus creencias No están basadas En la evidencia Están basadas En una enraizada Necesidad de creer Y esto ha sido todo Por el video de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao